Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Nos encontramos en el Distrito Obligado, junto a la licenciada Jenny G, directora académica del Instituto Técnico Superior del Rosario. Importantes carreras han habilitado para jóvenes que están buscando salidas alternativas o diferentes para su formación. Así es, buen día para todos. Gracias antes que nada por estar aquí. Somos una institución relativamente nueva en el mercado educativo, pero estamos ofreciendo carreras de rápida salida laboral a la gente, a los jóvenes, a las personas que por ahí han dejado hace rato sus estudios y desean retomar nuevamente. Entonces, ahora en agosto estamos iniciando nuevamente la segunda convocatoria del año con algunas carreras nuevas también para el público. Actualmente, desde el año pasado ya estamos trabajando con Técnico Superior en Gastronomía, que es una carrera preuniversitaria, de pregrado, de nivel superior. Y actualmente, en este primer semestre, somos el único instituto del Departamento de Itapúa legalmente vigente ante el Ministerio de Educación y Ciencias con la carrera de Técnicatura Superior en Gastronomía. También estamos habilitando desde agosto otras carreras nuevas, Técnicatura Superior en Pastelería y Panadería Avanzada, Técnicatura Superior en Producción Agropecuaria, Técnicatura Superior en Agronegocios. Carreras de Mando Medio para que la gente pueda obtener un título en corto tiempo, digamos, porque la duración de todas las carreras son de dos años. Y también, a la vez, poder emprender necesariamente. Uno tiene que trabajar dependiendo de alguien, ¿verdad? Cada uno puede crear por su cuenta propia sus propios emprendimientos. Entonces, estamos habilitando las inscripciones para el inicio ahora desde el mes de agosto. Excelente. Esto es muy interesante porque muchas veces uno opta por carreras de mucha duración, pero que a veces no tiene suficiente salida laboral. Sin embargo, con estas certificaciones uno puede optar por emprender su propio negocio, trabajar de manera independiente y con la preparación y capacitación de carreras. Así mismo. Muchas veces los jóvenes optan por una carrera universitaria de duración más larga, ¿verdad? Y después, por falta de recursos económicos, desertan. Entonces, lo que nosotros ofrecemos es la inserción laboral rápida de las personas en el mercado. Tenemos un equipo de docentes altamente capacitados. En el área de gastronomía estoy yo como docente principal. Yo soy egresada de las carreras de licenciatura en nutrición y gastronomía de la República Argentina. Estudié en uno de los mejores institutos, el Gato Dumas, en la ciudad de Rosario. Y actualmente eso es lo que trato de también formar a mis alumnos así como a mí me formaron. Es el mismo modelo. Así mismo, con todas las exigencias necesarias como para formar profesionales de primer nivel, que es muy necesario en nuestro país. Después, en el área de agronomía y producción agropecuaria, también tenemos un equipo de docentes bastante capacitados, con muchísima experiencia en el área, formado por médicos veterinarios, ingenieros agrónomos, ingenieros zootécnicos. En fin, un equipo con toda la preparación como para poder formar jóvenes realmente preparados. Licenciada, vale destacar que el instituto le provee todas las herramientas. Vemos un equipamiento profesional de alta gama para que los jóvenes tengan todas las herramientas a disposición para la subcultura durante su preparación, ¿no? Así es. En las carreras cuentan con una matrícula y cuota mensual. Digamos, la matrícula es el acceso, que ya le incluye también el uniforme propio. En el caso de las carreras de gastronomía y pastelería, ellos acceden ya con su uniforme completo. Y en el caso de las carreras de campo, ellos tienen una remera que es especial del instituto también. Eso ya les incluye en la matrícula. Después, la cuota mensual les incluye en el área de gastronomía todos los insumos que ellos necesitan para la elaboración de sus recetas, el equipamiento completo, no es necesario que ellos traigan nada desde su casa, digamos. Y el recetario, todo lo que ellos necesitan, tienen aquí en el instituto. Eso ya es todo incluido. También cabe rescatar, destacar, perdón, que somos actualmente el instituto que tiene el precio más bajo o el costo, la inversión sería, porque estudiar una carrera es una inversión. Entonces, el costo de una inversión más baja en toda la región también es justamente porque queremos adecuarnos también al bolsillo de la gente porque no estamos en una situación actual muy, muy fácil, digamos, después de esta pandemia. Entonces, justamente por eso también tenemos los costos más bajos. Para eso pueden contactarse con la institución, pueden venir personalmente hasta aquí o tenemos otros medios de pago como transferencia bancaria o girostigo por los cuales ellos pueden realizar los pagos de sus respectivos costos, digamos. Licenciada, ¿nos das detalles sobre el inicio de estos nuevos cursos? ¿Cuándo comienzan? ¿Los horarios? ¿Los cupos? Sí, así es. Nosotros estamos iniciando la segunda convocatoria la primera semana de agosto. La carrera de gastronomía ya sería el tercer grupo, digamos, que inicia. Pues nosotros iniciamos el año pasado en agosto con el primer grupo, este año en marzo con el segundo y ahora en agosto nuevamente. Iniciamos nuevas carreras, así como les había dicho, ¿verdad? Tecnicatura superior en pastelería, agronegocios y producción agropecuaria inician también en esta primera semana de agosto. Otra cosa que es muy importante para la gente que por ahí trabaja y dice yo no tengo tiempo para estudiar, buscamos también esas opciones para los alumnos. Las carreras son semi-presenciales, eso quiere decir que las materias teóricas ellos pueden llevar en forma virtual. Trabajamos a través de una plataforma en donde se cargan todos los contenidos, las explicaciones de los docentes y las asignaturas que son prácticas, ellos sí deben venir en forma presencial en la institución, porque es la única forma de que puedan obtener mejor el conocimiento, ¿verdad? Excelente. Estamos hablando que aquí en la zona de Colonias Unidas, Beñaristas, Buenas Obligados, hay una gran cantidad de industrias, hay una alta demanda de personal capacitado también y estas titulaciones y sobre todo obviamente en el rubro de los agronegocios que estamos hablando de una zona eminentemente agrícola, esto viene como anillo al dedo. Sí, así mismo. Les viene súper bien a todas las personas que pueden, que quieren, que desean trabajar en ese rubro y justamente también así, pensando en nuestra población, a la gente que nos rodea, es que decidimos crear estas carreras, ¿verdad? Y lo más importante, somos reconocidos por el Ministerio de Educación y Ciencias, somos una institución muy seria que cada día estamos trabajando como para mejorar todo, cualquier detalle, ¿verdad? Carreras que se adaptan al entorno inmediato con una salida laboral. Así mismo. Y también es bueno destacar que son carreras pre-universitarias, o sea, los chicos cuando egresan, después de los dos años, ellos tienen pasantía de 500 horas reloj en distintas instituciones, por ejemplo, para el rubro de campo, tenemos convenio con CEA, que es una importante institución que brinda también los mejores conocimientos a sus alumnos. Después tenemos convenio con distintas empresas privadas también para el área de agronegocios. Ellos, una vez que culminan, pueden continuar después con alguna carrera universitaria o obtener un título de licenciado o ingeniero. Entonces, es algo que puede continuar, ¿verdad? Que no termina solamente ahí. Excelente. Licenciada, ¿nos da los números de contacto, la ubicación del instituto para que los jóvenes puedan acercarse y también las plataformas sociales para que puedan contactarnos? Así mismo. Estamos en la ciudad de Obligado, sobre la avenida Mariscal Francisco Solano López, solamente a dos cuadras y media de la ruta sexta. Se ingresa por el pórtico principal, que dice Bienvenidos a Obligado. Estamos prácticamente frente al vivero de la cooperativa Colonias Unidas. Nuestro celular de WhatsApp, donde se pueden comunicar, es el 0982-874-558. También nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook como Instituto Técnico Superior del Rosario, Colonias Unidas, y en Instagram como ITS del Rosario Paraguay. Entonces, nos pueden también buscar por esos medios y conocer más sobre nuestras ofertas educativas. Entonces, esperamos que los jóvenes puedan animarse, no dejen para el año que viene, si es que pueden iniciar este año, para que no sea un año perdido. Entonces, como para que puedan ya iniciarse también a estudiar y, por supuesto, obtener su título profesional. Lo más importante también que encaramos siempre con los jóvenes es, ellos tienen asignaturas que los forman como para que puedan gerenciar su propio establecimiento, ya sea gastronómico o agropecuario, ¿verdad? Entonces, ellos obtienen una formación suficiente como para que puedan animarse, porque a veces también es empujarlos un poquitito, ¿verdad? Y después darle, obviamente, las herramientas necesarias que ellos necesitan como para poder emprender su negocio. Y adquirirse porque hay cupos limitados. Obviamente, estamos ya a menos de 15 días del inicio de la segunda convocatoria, ya tenemos muchos alumnos, quedan pocos lugares, entonces, a ganarle al tiempo, ¿verdad? Porque trabajamos siempre con cupos limitados también como para poder brindarle el mejor conocimiento a todos los alumnos.